Ratifico plenamente que Cambiemos es absolutamente unificada y que aparte hemos dado un paso todavía mayor a lo que se había dado anteriormente y hoy se está trabajando en la elaboración de un programa de gobierno. ¿Están dadas las condiciones para hacerlo dentro de la alianza Cambiemos? Sí podemos decir, en el curso del año vamos a encaminar esto, a darle un rumbo al país, un rumbo en lo que son verdaderos planes de estudio, un rumbo en una economía que vaya generando la estabilidad, que le dé la tranquilidad a los distintos sectores de poder desarrollar sus actividades. El peor error, sin ningún tipo de duda, fue en momentos de dificultades económicas no haber tenido las respuestas adecuadas en el tema docente. Hoy el partido está realmente muy fortalecido, está muy unido, tenemos un claro diagnóstico de la provincia, hay hombres y mujeres en un radicalismo muy renovado, así que vamos con toda la seriedad, con mucha más fortaleza, con más unidad y fundamentalmente con vocación de servicio. Daniel, se habla mucho de los problemas del Frente de Todos, de lo cual también vamos a hablar, pero quiero empezar hablando de cómo están adentro en Cambiemos, en la alianza opositora, cómo está la relación del radicalismo que representás vos con el resto de los integrantes acá, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires. La relación está absolutamente consolidada, con una clara conciencia de todos los que tenemos responsabilidades, de que ese es el espacio, que ya desde el 2015 es una realidad, ganamos elecciones, perdimos elecciones, pero ya hace tres elecciones que estamos juntos y hoy eso no está en duda. Ahora, ya se empieza de una u otra manera a pensar quizás en candidaturas, y allí aparecen a veces declaraciones que llevan un poco quizás a la confusión, de pensar que hay intereses cruzados, pero ratifico plenamente que Cambiemos es absolutamente unificada y que aparte hemos dado un paso todavía mayor a lo que se había dado anteriormente y hoy se está trabajando en la elaboración de un programa de gobierno. Y esto se está haciendo a través de las fundaciones, de cada una de las fuerzas políticas que conformamos Cambiemos tenemos, y está haciendo un trabajo realmente muy, muy serio, y que va a ser la propuesta de todo Cambiemos, de un partido o de otro de los que integramos Cambiemos. Eso que vos marcás como algo, como un valor de ahora, ¿eso no estuvo antes? ¿Eso fue una de las cosas que no tuvieron antes para la otra gestión? Sin duda, no hay ninguna duda que nosotros en 2015... ¿Fueron improvisados? Nosotros, hay que retrotraerse un poco a lo que era hace tiempo, veríamos el radicalismo en su individualidad, el pro en la suya, la coalición cívica, y allí se empezó a conformar la idea de que haya una coalición, en realidad con un concepto básicamente de una coalición para hacer frente a una elección que era inminente. Y así se avanzó, y en el caso del radicalismo llevamos adelante lo que fue la convención de Gualeguaychú, que prácticamente fue la decisión del radicalismo, consciente que estábamos en un momento de suma debilidad, y que teníamos que conformar con otras fuerzas políticas, que teníamos una historia distinta, pero que teníamos una misma aspiración republicana y democrática, y así surgió Cambiemos. Al poco tiempo fuimos a una elección, Paso, con tres candidatos, y bueno, donde cada uno se abocó a su propio espacio, y terminó la elección y empezamos a gobernar. Esta es la realidad. O sea, faltó lo que están armando ahora un programa. Faltó, sin ningún tipo de dudas, tiempo de la conformación de una coalición, y que en esos tiempos se pudiera hacer una distribución de las tareas, y tener un claro panorama del país y de las propuestas. ¿Y eso se puede hacer ahora? ¿Están dadas las condiciones para hacerlo dentro de la alianza Cambiemos? Están dadas y no hay otra alternativa. O sea, yo creo que el gran desafío de la democracia hoy es recuperar un valor supremo, que es la confianza. Que la sociedad, que el ciudadano, tenga confianza en sus dirigentes, en quienes se están gobernando, y en las cosas que se están haciendo. Especialmente porque estamos en una situación que todos somos conscientes de una enorme dificultad, que nada se va a resolver en forma inmediata, pero sí tiene que ir habiendo logros paulatinos, y que esos logros se tienen que ir viendo, y que no podemos comprometernos a aquello que no vamos a hacer en forma inmediata. Y eso hace a un programa de gobierno que fije pautas, y que se fije tiempos, como para poder dar un examen permanentemente de las cosas que se están haciendo. El Frente de Todos parece haberse reconfigurado, por lo menos a nivel nacional estoy hablando, ahora lo paso al plano de lo que es la política nacional, y usted estaba hablando, hablaba del tema expectativa, esperanza. La llegada de Sergio Massa, esta reconfiguración que hizo el Frente de Todos, da un poco de oxígeno en ese sentido, ¿vos crees que derrama un poco de confianza en la sociedad? Yo espero que sí, quiero creer que sí. Lo que no puedo dejar de tener presente es que estamos hablando de los mismos integrantes de la coalición de gobierno. En realidad es... Sí, no podría ser de otra manera, digamos. Es la coalición que fue elegida para estar cuatro años. Exactamente, y son las mismas personas que modifican roles. De tal manera que ahora hay que esperar las propuestas, que seguramente... Vamos a conocer en estas horas. Vamos a conocer en estas horas, y esperar que las mismas tengan el sustento, el fundamento y el acompañamiento. A un programa de gobierno que ustedes están elaborando, que seguramente tendrás algunas nociones de por dónde va, ¿le conviene recibir un gobierno cuanto peor mejor o un gobierno o una situación más bien estable? Porque da la impresión de que algunos sectores de Cambiemos, algunos sectores de los que se dicen los halcones, prefieren que cuanto peor mejor. No, 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 yo bajo ningún punto de vista puedo... Ni creo que realmente haya quienes piensen así, y por supuesto que si así fuera no lo comparto en lo más mínimo, yo deseo lo mejor. Los problemas se viven hoy, y los problemas los vive la sociedad hoy y mañana, y las soluciones requieren la mayor urgencia y la mayor brevedad posible. Por lo tanto, ojalá, y los mayores deseos para que les vaya bien, para que pueda haber señales positivas, y pensando en el gobierno que viene, por supuesto que mientras peor se recibe el país, mayor la dificultad para poder superar, y para poder lograr este gran objetivo, que es que la gente acompañe, que haya confianza, que me parece que desde el año 83 avanzamos muchísimo en términos de lo que es la concepción democrática, pero perdimos también, y lo que perdimos básicamente es este aspecto que es fundamental, es que la gente deja de creer, y deja de creer en sus gobernantes y en las posibles salidas. Claro, y es ahí donde emergen algunas figuras que pueden ser peligrosas para el sistema, o pueden ser peligrosas como opción, me estoy refiriendo a algunos sectores libertarios, que se llaman así, o algunos sectores de ultraizquierda, ¿cómo ves eso? Sí, eso es una alternativa, pero yo creo que hay una enorme responsabilidad de aquellos que efectivamente tienen la alternativa de gobernar y de aprovechar las experiencias pasadas. Y nosotros normalmente hablamos de hacer una gran convocatoria y hay que hacerla en los momentos oportunos, y el gobierno que viene, si tenemos la posibilidad nosotros de gobernar, tenemos que aprovechar la experiencia de lo que pasó, y experiencia de gobiernos que realmente se han fijado objetivo y lo han logrado, y cómo lo hicieron. Entonces, a mí siempre me viene como un ejemplo presente lo que fue el gobierno de Alfonsín, si bien de hace muchos años. El objetivo de ese gobierno era recuperar democracia, pero democracia para siempre, ir a terminar con la impunidad. Y entonces Alfonsín se preparó y con todo un grupo de gente estuvo trabajando para que haya decisiones a partir del primer día de gobierno. Y en cinco días de gobierno se presentaron todos los que debían ser las pautas a seguir, lo que era el juzgamiento a la Junta, dejar de lado la ley de autoamnistía, crear la CONADEP, modificar el código militar. Entre el 10 y el 15 de diciembre se hizo todo eso. Y después, entonces, ese fue un objetivo logrado. Hoy, el país que necesita recuperar desde la pobreza, desde la exclusión social... ¿Te imaginás alguna medida de esas características? ¿Podés pensar o proyectar en alguno de los tantos problemas que tiene la Argentina? Decir, bueno, hagamos estas cuatro o cinco cosas, pero hagámosla, ¿cuáles serían? ¿O por dónde empezarías? Y son en las áreas centrales, pero reitero, con objetivos paulatinos. Nosotros no podríamos decir en tantos meses vamos a resolver el problema. Pero sí podemos decir en el curso del año vamos a encaminar esto, a darle un rumbo al país, un rumbo en lo que son verdaderos planes de estudio, un rumbo en una economía que vaya generando la estabilidad, que le dé la tranquilidad a los distintos sectores de poder desarrollar sus actividades, que trabaja, de darle importancia al esfuerzo y al mérito. ¿Qué es lo que, en definitiva, la gente que hoy tiene planes sociales es tener la alternativa de mantener los planes sociales, pero con vistas a un trabajo hacia adelante para ir reconfigurando la cultura fundamental como es la cultura del trabajo, dar señales en materia de seguridad, en materia de luchas reales contra el narcotráfico. Y eso tiene que ser políticas que se van consolidando en el tiempo y que después se mantienen en el tiempo, porque si no, todo vuelve rápidamente. Daniel, si vos tuvieses que elegir una medida o una decisión que fue la más importante del gobierno de María Eugenia Vidal y una que fue el peor error, ¿cuál sería una y la otra? O bueno, dos o tres. El peor error, sin ningún tipo de duda, fue en momentos de dificultades económicas no haber tenido las respuestas adecuadas en el tema docente. O sea, el conflicto con los docentes y no haberle dado ese aumento o no haber conseguido ese aumento y haber paralizado las clases durante casi 30 días. Efectivamente, porque en otros ámbitos, especialmente a nivel de la economía nacional, ya se manejaban actualizaciones de salario por encima de lo que nosotros estábamos sosteniendo en la provincia. Y bueno, con toda claridad, ese fue un error, una falta de la mirada política y de la realidad de lo que ocurría allí. Y creo que una de las grandes virtudes fue haber puesto una economía al servicio de una obra pública y haber abierto, sin discriminar, en lo más mínimo, lo que fue el Fondo de Infraestructura Municipal, que permitió hacer obras en los 135 distritos y haber encaminado temas centrales como el reacomodamiento de guardias de hospitales, nosotros de hospitales que estaban prácticamente en muchos casos casi en desuso, hemos hecho guardias realmente ejemplares que hoy están en funcionamiento y puesto en funcionamiento el SAME y el haber recuperado fondos que la Nación les había sustraído a la provincia de Buenos Aires y que hoy pertenecen a la provincia y que ya no dependen de los gobernantes de Turma. Claro, de una decisión discrecional. Y cuando vos escuchás que las actuales autoridades todavía siguen diciendo que recibió una provincia detonada, que en el caso de salud, por ejemplo, que después vino la pandemia y que se tuvo que hacer cargo el Estado, no se reconoce absolutamente nada de esto que vos decís. Digamos, ¿a quién le cree la persona que está del otro lado? Cuando escucha un, hace nada, un dirigente, el ex, el ministro de Salud estuvo acá diciendo exactamente lo contrario y vos decís eso, digamos. ¿Cómo haces para creer, cómo haces para acotejar cosas tan diferentes? Es que en definitiva es muy fácil. El fuerte de ellos es algo que normalmente decimos el relato. Y el relato no tiene sustento. Lo que nosotros decimos se ve. Lo que son los hospitales que hemos mejorado en la gestión nuestra, el haber dado cloaca a más de un millón de bonaerenses, el haber generado asfalto, el haber puesto el SAME, que es un servicio de emergencia, que la gente, los vecinos, lo ven en sus localidades. Ven la ambulancia, ven el personal especializado, ven las mejoras. Cuando hoy miran lo que era la lucha contra el narcotráfico en aquel tiempo y se ve ahora. ¿Y qué diferencia se puede palpar? En aquel tiempo había procedimientos, los famosos bunkers que se destruían realmente. Eran cosas que... ¿Y eso no era una escenografía? Una puesta en escena. Sí, una puesta en escena. Es imposible eso. Basta con recorrer los barrios y como muchos de esos barrios han recrudecido nuevamente como consecuencia de lo que es esa decisión política. Entonces, la verdad que la gestión de... Cambiemos. Más allá de que quedaron muchísimas cosas por hacer. El boleto estudiantil es una realidad. Son cosas que uno puede... Yo recuerdo cuando asumió el gobierno que decían que no tenían fondos para pagar deudas que había. Y rápidamente el ex ministro de Economía le dijo dónde estaban los fondos y al poco tiempo se pagó. Entonces, a la larga la realidad es muy difícil de taparla. El gobierno de Cambiemos se hizo mucho en la provincia de Buenos Aires, pero quedó muchísimo por hacer. Una provincia de más de 300.000 kilómetros cuadrados con grandes atrasos y grandes olvidos. Pero lo importante es mirar para adelante y a veces no perder el tiempo en buscar excusas sobre cosas... ¿Se puede hacer un gobierno sin echar la culpa a la anterior? Es otro de los grandes desafíos. Pero hay que ver. Yo creo que hoy muchos nos recriminan a nosotros en no haber marcado... María Eugenia, cuando asumimos, dijo recibo una provincia quebrada. Y ahí estaba explicado que nos pusimos a trabajar. Y la verdad que a nivel nacional se dijo... No se desarrolló, no se insistió diariamente y fue volver a abrir el país al mundo como verdaderamente se hizo. Tratar de pensar en proyectos serios para cambiar la matriz energética para que empiece a venir la energía eólica. O sea, empezaron a ponerse grandes proyectos muchos de los cuales se pudieron concretar y otros claramente quedaron en el camino por una situación económica que finalmente nos desbordó. Y esos problemas económicos... ¿Quién los generó el propio gobierno? ¿Vinieron de afuera? ¿Las dos cosas? Respondieron claramente a las dos cosas. Hubo fallas de gobierno. A veces el poder implementar entre lo que es la gestión y los tiempos que requiere a veces acelerar. El tema de las tarifas fue uno de los temas claramente centrales porque había que encararlo. Eran tarifas que venían postergadas, como se está viendo ahora. Y quizás había que pensar en tener un sistema mucho más aplanado y en más tiempo, pero con objetivos paulatinos. Y quizás se buscó el apresuramiento. Pero yo vuelvo a decir, no hay duda que ha habido también en una situación internacional y errores que hemos cometido en materia económica y errores de tiempo y en generar expectativas también. Entonces, y nos hacemos cargo de eso. Por eso es muy importante hacia adelante saber que el manejo del tiempo es un tema tan importante como las medidas de fondo. En qué momento, con qué rapidez, con qué frecuencia. Sí, lo que pasa es que habitualmente o por lo general, digamos, se necesitan tomar muchas decisiones al mismo tiempo sobre cuestiones urgentes que son todas. Seguro, seguro. Y aparte es un aspecto de también de tener un marco de comprensión democrática sin especulación. Se puede, se puede. Que haya una oposición seria, una oposición responsable. Yo soy un convencido de que en este periodo si hay algo que hay alguien que actuó con responsabilidad sin oportunismo y sin especulación fue justamente la oposición. En los momentos más difíciles la oposición como fue el momento de la pandemia o como fue el momento de acompañar en la renegociación con el Fondo Monetario aún con todo lo que ocurrió en el propio oficialismo. Sí. Ayer la oposición actuó con absoluta seriedad y ahora ocurre lo mismo. Daniel, ¿y vos proyectás o te imaginás la posibilidad de que haya un acuerdo aún más amplio en un futuro gobierno? Digamos, es decir, incorporar a más gente que venga del peronismo e incluso a algún sector del kirchnerismo? Yo creo que sería una muy buena señal de un gobierno que esté en marcha con un plan de gobierno claro y que se pueda sumar todos aquellos que compartan los valores y que compartan los objetivos y que trabajen en línea con esa propuesta que previamente tiene que ser obviamente producto de un amplio consenso pero el país requiere acuerdos y valores valores y acuerdos y... Y si los convocan a ustedes ahora para esta última etapa del gobierno a algún sector del radicalismo por ejemplo del parte del frente de todos ¿Qué opciones o qué posibilidad habría de acercarse? Nosotros hoy claramente funcionamos como un espacio de Juntos por el Cambio por lo tanto todo va a ser conversado y debatido después ahí se llevarán las posiciones pero yo repito cada vez que sea convocado por temas serios Juntos por el Cambio estuvo allí presente de la misma manera a veces se hicieron convocatorias que después no tuvieron ningún tipo de explicación o que fueron absolutamente desnaturalizadas por por el gobierno así que me parece que hoy hay que dar la alternativa hay que esperar las propuestas que va a hacer este gobierno hay que ver cuál es el marco político que acompaña dentro del propio gobierno las medidas que van a ser lanzadas y bueno y por supuesto que ante propuestas serias nosotros no solamente no vamos a poner el palo en la rueda sino que vamos a a desear que tengan éxito porque es el éxito para todos los argentinos Daniel el próximo gobernador de la provincia tendrá que ser radical dentro de Juntos por el Cambio aspiramos a que eso sea quien sería aspiramos a que sea hoy el partido está realmente muy fortalecido está muy unido tenemos un claro diagnóstico de la provincia hay hombres y mujeres en un radicalismo muy renovado con un comité provincia presidido por un joven radical con una vasta experiencia que preside también el bloque de Cambiemos como Maxiabat tenemos bloques legislativos también con gente muy joven y a su vez muy interiorizada y intendentes que realmente son un ejemplo en cada una de las gestiones de lo que debe ser un gobierno democrático así que y tenemos la seriedad como para no avanzar en nombres hasta no tener el momento oportuno te iba a preguntar por un nombre pero no no me lo vas a decir hay también fundación así como está la fundación alén a nivel nacional que está trabajando con las demás fundaciones de los otros espacios en la construcción de un programa de gobierno o sea la fundación poder recientemente generada en la provincia de Buenos Aires que también está trabajando en ese sentido así que vamos con toda la seriedad con mucha más fortaleza con más unidad y fundamentalmente con vocación de servicio para poner el color en el marco siempre de Juntos por el Cambio el color de lo que hoy entendemos debe ser y también tendrá que ser un presidente radical a eso aspiramos también o sea quieren ir por todo el radicalismo va por todo el radicalismo en el marco de Juntos por el Cambio ratificamos Juntos por el Cambio y de la misma manera que entendimos que hacia el 2015 veníamos con una fuerte crisis y una fuerte debilidad creemos que en todos estos años el radicalismo se ha fortalecido y que tiene hombres y mujeres que están capacitados como para poder llevar adelante una tarea tan importante pero reitero en el marco inicialmente de Juntos por el Cambio o sea que si no es van a apoyar a quien a quien sea ya desde ya nosotros Juntos por el Cambio siempre están los dos mecanismos como es el mecanismo de acuerdos cuando corresponde o cuando es la ocasión y el mecanismo de las PASO que ya lo hemos puesto en marcha en muchas oportunidades con una diferencia en esta oportunidad si el camino es las PASO también va a haber acuerdos de coalición de gobierno vamos a ir a unas PASO sabiendo que hay un programa de gobierno en común y responsabilidades para el futuro gobierno compartidas de antemano supongamos que se repitiera un hipotético Santilli contra Manes como fue en las PASO anteriores Santilli y Manes van a tener el mismo programa de gobierno o van a acordar un programa de gobierno para proponerle a la ciudadanía por ejemplo el candidato de uno y el candidato del otro uno en principio se propone como candidato a gobernador y el otro en el caso de Manes como candidato presidente no, no estaba poniendo como ejemplo pero si fuera así los candidatos que disputen en la provincia y los candidatos que disputen en los eventuales PASO a nivel nacional previamente vamos a ir con un programa que va a ser el programa de gobierno que va a aprovechar toda la experiencia de lo bueno y de lo malo de lo que fue nuestro gobierno actualizado al diagnóstico actual y también vamos a tener con toda claridad la distribución de las responsabilidades para ese gobierno para que desde el primer día si nos toca la alternativa de volver a gobernar desde el primer día que toca en cada uno de los ámbitos poner en marcha lo que es el proyecto y el programa de recuperación eso ya está acordado digamos está como arreglado y como acordado y en ese contexto Daniel Salvador ¿qué lugar le gustaría ocupar? ya estuviste fuiste diputado senador vicegobernador efectivamente ¿cuál es el...? en el marco de colaborar para el armado pero yo ya cargo público y todo ya tengo una clara decisión que yo impulsé mucho una renovación que hoy es realidad en el radicalismo de la provincia y soy un convencido que para impulsar este tipo de cosas tiene que empezar con el ejemplo de uno entonces por eso yo no integré ninguna de las listas ni del comité nacional ni del comité de la provincia y eso lo voy a mantener pero voy a seguir muy activo en lo que es la vida tanto del partido como seguir colaborando en lo que es la consolidación y el fortalecimiento de Cambiemos Daniel muchísimas gracias un gran gusto ¡Gracias!